La canción para soltar, la canción de las caídas Cae todo lo que pesa y se aliviana la mochila Se cayó lo que ella no, se cayó lo que ella era Se sintió la gravedad en lo profundo de la tierra Y en el medio de la tarde va cayendo esta canción Vivianita como lluvia de estación Algún diente se cayó, muchos mocos se cayeron Y al final de cada día nos caemos en un sueño Desde el cielo cae hielo, en el centro del invierno Se caen las hojas secas y hasta algún presentimiento Todo tiene su momento y a su tiempo se va a caer Todo aquello que no tenga pegamento Una estrella se fugó y cayó en paracaídas Le pedimos cien mil deseos mientras ella se caía Se dice que por ahí van cayendo estanterías Y que un día un elefante tropezó con una hormiga Que se caiga en esta vida lo que tenga que caer Y que lluevan siempre nuevas alegrías La canción para soltar, la canción de las caídas Cae todo lo que pesa y se aliviana la mochila Se cayó lo que ella no, se cayó lo que ella era Se sintió la gravedad en lo profundo de la tierra Y en el medio de la tarde va cayendo esta canción Vivianita como lluvia de estación Vivianita como lluvia de estación La canción está en el medio de la la田